El polígono de tiro Felipe Beurín está ubicado al sur de la ciudad de Coro, en Caujarao. Allí se practica la disciplina del tiro deportivo. Se debe su nombre a Felipe Beurín, que fue uno de los pioneros del tiro deportivo en el estado Falcón, por su trayectoria como atleta y entrenador. Cuenta con 30 atletas, aunque actualmente la baja cantidad de deportistas afecta el rendimiento del tiro deportivo. Soy María Marrero, tengo 20 años de edad y practico tiro deportivo en la modalidad de pistola de aire y pistola 22. Hace 7 años. El tiro ha influido de muchas maneras, he aprendido a tener más responsabilidades, adquirir concentración, motivación para así desarrollar el deporte mucho mejor. Desde chiquita estoy yendo para todos los polígonos con mi papá y enseguida que había el tiro. Me encantó y desde ese momento no pude dejar de practicar. Vamos a ver. Música Soy Santiago, tengo 15 años y practico tiro deportivo en la modalidad de rifle Música De hace dos años y medio Música Casi diario debido a que es un deporte que exige una gran exigencia física Música Desde siempre me gustaba el tiro y cuando supe que podía practicar algo que me encanta, no lo dudé dos veces Música 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 Bueno desde el 2011 nosotros estamos en la asociación de tiro, ya hemos estado en dos ciclos olímpicos y dos periodos en la asociación de tiro Música 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 Que se anime a intentarlo que sé que es un deporte muy poco practicado pero es algo que en realidad vale la pena Música 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 Música